Número 2 Buenas tardes o buenos días a todos, estamos grabando una música tradicional que nosotros hemos conservado en la región huirárica, al norte de Jalisco, donde hemos estado los huicholes. Estamos grabando para que se conserve nuestra música, nuestras tradiciones, para que hoy nuevos jóvenes sigan aprendiendo, sigan conservando la música y la tradición que nosotros hemos conservado en nuestras comunidades.